Tereo Youtube, esto es para un nuevo video para el canal, esta vez vengo con un top 4 personajes más fuertes de Dragon Ball Super y sin nada más que decir, comencemos con el video. Top 1 Goku SSJ Blue Kaioken Goku, tras haber entrenado mucho consiguió el SSJ Blue, esa fase puede igualar a un dios ya que esa fase es muy fuerte. Pero mucho tiempo atrás consiguió el Kaioken, esa fase multiplica tu fuerza, tu velocidad y todas tus técnicas. Si combinamos esas dos fases, el poder que esta posee es inimaginable. Top 2 Jiren No podía faltar el marcianito cumbiero XD. Jiren es del universo 11, pertenece a la tropa del orgullo y es el más fuerte de su grupo. Los padres de Jiren fueron asesinados enfrente de él, queriendo cobrar venganza, entrenó mucho con un grupo de personas que también querían alcanzar gran poder y alcanzó un poder inimaginable. En el torneo del poder pudo superar a Goku y a Vegeta en su máximo poder y combatir o darle pelea a la doctrina egoísta o migdante no Goku de Goku. Top 3 Top 3 Wizz 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 es el ángel del universo 7, protector y maestro de Bills. Su fuerza es muy superior a la de un dios, así que es muy difícil alcanzar o superar la fuerza de Wizz. La fuerza de Wizz, perdón. Top 4 Top 4 Goku Ultra Instinto Dominado Demónios, en verdad es la persona de tener Ese aspecto, ese brillo, eso es, sin duda alguna, la forma completa de Lutlice Esta fase es muy difícil de alcanzar hasta para un dios, pero Goku pudo alcanzar esa fase en el torneo del poder contra Jiren Esa fase se alcanza cuando relajas el cuerpo, mente y alma en armonía y puedes esquivar los golpes y técnicas con facilidad Aparte esa fase tiene mucho poder y aquí me sorprende que un humano o un Saiyajin pudiera hacerlo en vez de un dios, como Bills Bueno gente de Youtube, esto ha sido todo por hoy, si te gustó el video dale like y suscríbete a este canal Lamento porque algunos videos no se oyeron tan fuerte y ustedes no lo pudieron escuchar Es que le subí al tope, o sea máximo volumen los videos, pero lo subí, lo, ay siempre me trabo El hombre o la mujer que subió ese video lo sube siempre con volumen bajo y no se pudo escuchar ni con el máximo, máximo volumen Pero, ay siempre me trabo, y eso que ya es la primera vez que me hago un top Así que ustedes sabrán porque me trabo tanto Lamento por dar explicaciones de cada personaje muy cortas Y aparte por trabarme muchísimo, por favor perdónenme y denle like a este video Los quiero mucho, ah, y hasta la próxima Chau chau